Bueno amigos de youtube bienvenidos a un programa mas, en este caso quería mostrarles lo que es el cambio de una bolea del alternador de una peta o brasilia, ok les voy comentando el problema, en mi brasilia la que les acabo de mostrar en el video anterior pasa que la correa se habia destensado, de la nada la bateria estaba empezando a fallar la carga, el motor habia empezado a dejar de enfriar de una forma eficiente, entonces vi que la banda habia estado un poco suelta, entonces traté de apretarlo un poco mas, creí que era un desgaste normal pero cuando intenté hacerlo descubrí que esta parte giraba solita, no era asi, entonces obviamente la saque para ver que era lo que estaba pasando y bueno la sorpresa es que me encontre con que esta parte de la bolea habia perdido las aletitas que tiene aca, legalmente tiene unas aletitas, entonces se habian perdido, se habian roto y pues ya no le agarraba nada y esto practicamente estaba bailando, a correr entonces se habia caido un poco y era por eso que estaba floja, entonces para empezar vamos a ver en el video que les he preparado como se saca y luego les vi indicando como poner para que asi puedan tener una idea, porque no les explique mucho la forma de ponerlo, ok? pero los voy a explicar ahora, entonces vamos a ver el video primero, entonces lo primero que tenemos que hacer para quitar la bolea es con una llave numero 19 o de 17 milimetros puede venir de los dos tamaños, sacar la tuerca que asegura que asegura la bolea de esta parte, ya? en este caso yo ya lo he sacado es esta, entonces aqui esta la tuerca y tiene una volando de presion, lo ponemos ahi para no perderla, ok? tiene cierta cantidad de arandelas de la parte de atras, ya? entonces tenemos que contar cuantas arandelas son y no perderlas, ok? entonces el siguiente paso es algo mas simple, esto sale mas rapido, ok? y algo que tambien tienen que tomar en cuenta es que tiene unas arandelas en ahi, que serian las arandelas de adentro, entonces aqui estan, vemos que hay otras arandelas adentro y podemos examinar algo, una esta rota por ejemplo, no? mira una, la vamos a poner por aca, una esta rota y otras estan tambien desgastadas hacia un lado, no? mira aqui no puedes ver la otra, entonces Es por esa la razón por la que vamos a hacer este cambio de hecho de polea Y vamos a ver como es que se ha deshazado Para sacar la otra parte lo único que tenemos que hacer es despacio Podemos darle unos cuantos golpecitos o de la nada con un destornillador plano grande como este Entonces podemos ir de un lado desaflojando y luego de este lado y luego del otro lado Ok hasta que salga Al final poco a poco con la mano la podemos mover así Hasta que salga Ok Algo que tienen que tomar en cuenta es que tiene una media luna ahí Entonces la media luna no lo van a perder La polea nueva que hemos comprado ya está acá Entonces la forma de instalación es la misma Entonces sacamos de la bolsa Y la viene de tres partes Es así como queda ¿no? La polea allí instalada ya está funcionando Lo tuve que... Fui a comprar unas... Bueno las lineas que les dije o las... Volandas como quieran llamarle Por eso acabé un poco tarde Pero así es como quedó Algo que no les he dicho es por ejemplo Que esta parte con esta tienen una posición Me había olvidado decirlos antes Miren de hecho acá nos damos cuenta que un orificio es más largo que este otro ¿no? Entonces... Entonces esta parte tiene lo mismo Y de hecho Solo viéndolo nos damos cuenta Miren esta parte Si se puede ver es mucho más larga que esta otra Esta es más cortita Y esta es más larga Entonces no se olviden que tienen que ponerla en su posición ¿No? Lo bueno es que de las poleas que venden en las tiendas Incluso esta parte Ya no es solamente circular Es incluso un poco más... Más rectangular Con algunas ondulaciones Cosa que si es que no la metes bien No entra ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que tomar en cuenta Otro punto Les he dicho a las lineas De mi eran cuatro Generalmente vienen más Pero no se olviden ponerlo eso también Al centro Y recién esto ¿Ok? Entonces sé que algunos van a decir Ah que bruto Compró En vano Podría haber hecho Rehacer Claro Sé que se podría ¿no? Podemos soldarlo Unos platinos Midiendo con un calibrador Y ya Pero No sabríamos Si es que va a ser Exactamente Concéntrico A este eje ¿no? Podría que esté un poquito Quede un poquito así más abajo Un poquito más arriba ¿No? Entonces eso va a hacer Que la Corea se tience Se tense Se destense ¿No? Y bueno Tampoco gusta muy cal Así que yo preferí cambiarla ¿No? Entonces Algo más que quería comentarles Era sobre las tiendas ¿No? Yo fui hace poco A una tienda A comprarla Bueno Fui a Jotacar A Amadeo Miocar A Vargas Pregunten todas la verdad Porque siempre me gusta cotizar Y Bueno Al final Terminé comprando de una No les voy a decir Bueno Ya La verdad No quiero hacer publicidad Pero La compré de Amadeo ¿No? Fue la que más barata Me la pareció Al final Era la misma en todos Pero la venía más barata Entonces La anterior vez Les había dicho Que podríamos hacer un video De donde vayamos A cada tienda Y Podemos ir preguntando ¿No? Cada cosa En varios repuestos Y al final Así compramos De la tienda más barata Pero Sin embargo Estoy vendiendo Yo ya mi Brasilia Así que no creo Que ya la tenga Para esa tienda Entonces Lo que ustedes pueden hacer Es Si quieren Pueden dar sus Brasilias O sus petas Al taller Vemos lo que necesitamos Y pues nos vamos A MioCard O a Bueno No a MioCard Nos vamos a cada una De las tiendas Y cotizamos Así Ustedes van a ver Cuáles son las tiendas Más baratas Yo en Cuchamba Solo conozco A esas cuatro Que les dije MioCard Amadeo Vargas Y Jotacar ¿No? Y Jotacar Entonces Bueno También hay una En la general La Chá En la plaza de la Corazonistas No En la plaza de la Corazonistas Y esa calle Que no sé Que se llama Hay una tienda Que se llama Volkswagen Y bueno También tiene todo Pero Noté que es Casi como MioCard Al final Deben ser parientes Pero Bueno Entonces Eso es el video de hoy La siguiente Si quieren Pueden hacer eso Pero Si no hacemos El video De ir a las tiendas Porque todavía No me trajeron Sus brasilias Lo que podemos hacer Es Sobre Hablar sobre el GNV Les voy a hablar Un poco de la instalación La verdad Yo hago bastantes Trabajos en GNV Es más que todo Como mi especialidad Y bueno Escucho Bastantes rumores De que De que el GNV Arruina el motor De que el GNV Es malo De que este Que el otro Es realmente así Entonces Me gustaría explicarles Bastante claro Y con pruebas A ver Que tal es el GNV Y si es que arruina O no Y si es que llegaría A arruinar En que formas ¿No? Pero Me gustaría Explicárselos eso En el siguiente video Y entonces Lo de la tienda Lo proseguimos Para el siguiente ¿Ok? Entonces Este ha sido el video De la semana Amigos No se olviden De ver el siguiente video No se olviden No se olviden No se olviden